Dame solo un minuto, necesito hablarte Luego podrás marcharte y te prometo que no volveré a buscarte Ves que no comprendo nada todavía ¿Cómo pudiste así sin más olvidar tantos momentos de felicidad Cuando jurábamos amarnos por toda la etenidad? ¿Dónde dejaste tanto amor, tantas promesas de pasión? ¿Dónde guardaste tu manera de hechizar? Mi corazón, dime que todo fue un error Que existe alguna explicación Si soy culpable o no, regresa por favor Que no soy nada sin tu amor ¿Cuánto quisiera que no estuviera pasando? No, 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 en cambio despertar y encontrarte allí rendida entre mis brazos Y aunque parezca loco me pongo contento Porque recuerdo tu mirada Y tu forma desquiciada de hacerme el amor Pero me gana la tristeza y solo pienso en tu adiós ¿Dónde dejaste tanto amor, tantas promesas de pasión? ¿Dónde guardaste tu manera de hechizar? Mi corazón, dime que todo fue un error Que existe alguna explicación Si soy culpable o no, regresa por favor Que no soy nada sin tu amor Yo, let's get the party started